Nos encontramos aquí en el sector de la Valgamina, donde se está realizando el proyecto de lo que es la construcción de colectores para este gran proyecto de lo que es el alcantarillado sanitario. Se continúa con este proyecto necesario e importante para toda la comunidad. Es así que vemos cada día cómo van avanzando con esto. Es importante que la ciudadanía tenga el conocimiento de qué es lo que está realizando esta administración. Hasta aquí ya tenemos un 40% aproximadamente del avance de la obra, que involucra el alcantarillado sanitario con colectores, la parte del tratamiento específicamente de alguna oxidación de las aguas negras o residuales. Son casi siete frentes que están instalando casi en la ciudad de San Camilo, San Cristóbal, para el beneficio de los moradores, que ya es hora de tener alcantarillado sanitario. De la misma manera venimos en la parte posterior del colegio San Camilo y allí también podemos palpar cómo ya se han construido los colectores matrices para en lo posterior ya tener esa conexión de las intersecciones.